Bueno pues aquí estamos con otro nuevo video de Pasión Latina GT. Aquí como pueden darse cuenta. Ahí está Yuli. Hola amigos. Ahí está Brenda. Hola. Bueno pues como si se pueden dar cuenta de que lo prometido es deuda. Y ya estamos aquí con lo que es la madera para su casita de Don Santiago y Doña María. Ahí la tienen. Ahí está su casita de Don Santiago. Ya tenemos como principiantes los primeros palos con que vamos a empezar a arreglar la casa. Como se pueden dar cuenta. Ahí venimos ya con los demás. Bien cargadito miren. Ahí están las chicas ve. Está Doña María. Buenas Doña María. Buenas tardes. Don Santiago. Ahí está Don Santiago ve. Por aquí siempre. Ah bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo también me llamo Santiago por eso digo bueno. Sí. Ajá. Bueno ahí tenemos los chicos. Los chicos. ¿No se mojaron ya? No. Ya casi. Ya casi ¿verdad? Bueno ahí está. Ya nos estábamos hablando con la María. ¿Ah sí? Sí. Ah bueno. ¿De qué platicaban? Que ya no habíamos venido. Que ya no habíamos venido. Ahí están los palos que vamos a usar. Ahí que palos vienen Jairo. Ahí que le explique Santiago. Ah bueno. Aquí traemos lo que son unas viguitas y traemos tres horcones. ¿Verdad? Ajá. Y los tres tendales y tres horcones vienen aquí para ver cómo nos va dijo porque en realidad nos tuvimos que batir dijo para buscar estos palitos pero ya están aquí en el punto. Ahorita lo que nos queda es esperar que el tiempo nos dé un poco de chance para poder desarmar y volver a armarla. Sí porque si se desarma tiene que ser armada en el mismo rato porque como está lloviendo demasiado vamos Santiago. Sí está. Sí como si se pueden dar cuenta acá desde mediodía está lloviendo. Miren le voy a sacar una toma aquí arriba que sí está lloviendo desde como el mediodía. ¿Cómo no? Ahorita venimos debajo del agua y ya están los patojos bajando los palos pero miren que ¿Verdad Mucha? ¿No pesan los palos? Un poquito lo que pasa es que nosotros comimos hierba. Comimos piletes temprano por eso tenemos fuerza de puro monte. Ah todavía sí. Gracias a Dios que todavía. Ahora yo sí ya no. Yo ya con aquel cachaje. ¿Queda hoy, Juli? Ya no. Y por poquito. Y por poquito. Sí verdad. Ahorita si no lo aguanto por allá porque como ya estoy más viejito. Sí como les decía verdad de que gracias a una persona nos donó estos palos de buen corazón. Nos donaron los palos gracias a esa persona aquí ahora don Santiago él ya tiene para arreglar su casita porque en realidad los horcones que tiene ya no sirven. Entonces nosotros le vamos a hacer así de bueno horcones de madera verdad porque en realidad no hay los suficientes fondos para poder hacer como ya una formal y como realmente aquí él está más que todo él está posando. Entonces le dijeron dice que él no puede hacer una su casa formal entonces nosotros le vamos a hacer así con estos con estos palos que de ahí vienen unos que son de laurel y otros de de caulote. Entonces yo me quito de la cámara. Bueno entonces aquí ya estamos ya estoy otras de cámaras Jairo Godoy hemos ya venido aquí con don Santiago verdad porque de hecho ya nos había preocupado un poquito ya tenemos aquí unos unas piezas de madera ya para empezar a remodelar el trabajo. Que bueno ahí en un video ustedes van a dar cuenta explicamos el motivo de que nosotros vamos a arreglar esto porque de hecho como les decía nosotros no queremos problemas con lo que lo hicieron nomás se lo estamos arreglando al don porque un día nosotros venimos a dejarle una ayuda y ya nos explicó la situación que estaba pasando. Entonces nosotros como Dios nos ayudando verdad hemos estado ahí volteando para poder arreglarle su casita a los abuelos aquí a don Santiago y a doña María que ellos están estaban necesitando de todo esto verdad de que se les arreglara su casita el día de hoy aquí entonces. Bueno entonces ya le pregunté. Bueno entonces ya estamos aquí con don Santiago y doña María. Hola 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 Entonces los dueños le dijeron que no podían hacer algo formal, entonces nosotros le vamos a hacer... Se la vamos a arreglar más que todo, porque no la dejaron bien. Se la vamos a renovar. A renovar, sí. Sí, porque así como está, no está bien hecha, porque como se le llueve demasiado. Sí, como ya en otros videos, si se van a dar cuenta de que le sacamos ahí video a la casita, pero las láminas no están bien, entonces cuando llueve el chifón de agua cae adentro de su casa, en su cama donde duerme Don Santiago. Entonces esa es la pena que ellos tienen porque no hay ni como solucionar eso, porque si se dan cuenta está lloviendo, desde aquí a mediodía está lloviendo. Nosotros venimos debajo del agua, fuimos a conseguir la madera. Al llover, la sal que se hacía adentro. Y fue como no está bien la lámina, le cae agua adentro y se le hace mucho lodo. Sí, pero ahí sí que hay personas de gran corazón que aquí nos apoyan y nos dijeron que nos iban a regalar los palos para poder reconstruirles su casita aquí a Don Santiago y Doña María para que ellos se sientan mejor, verdad, porque son abuelitos y a mí me duele en el alma verlos así porque mis abuelitos todavía viven. Y bueno, ellos están, no vamos a decir al cien, verdad, pero están más o menos. Entonces, cómo no vamos a querer que ellos estén igual, verdad, que estén mejor también. Sí, porque si uno puede ayudarlos, uno con mucho gusto lo va a hacer. Sí, y como para eso estamos también, los estamos ayudando, para eso estamos para ayudar. Aquí entre todos fuimos a traer los palos. No les grabamos, dijo, porque en realidad estaba lloviendo recio, ¿verdad, Patojas? Sí, así es. Bueno, entonces les vamos a hacer algunas preguntas a Don Santiago y Doña María, ellos cómo se sienten. Pregúntale ustedes ahí, Patojas, porque a mí tal vez no me van a escuchar de aquí. Yo me siento tranquilo con todo lo que están haciendo ustedes conmigo. ¿Se siente feliz, Don Santiago? ¿Sí? ¿Se siente feliz porque le vamos a arreglar su casa? Ah, feliz pues. Ah, bueno. Darle gracias a Dios y a ustedes. ¿Y usted, Doña María? ¿Cómo se siente feliz que le vamos a arreglar la casa? Ya está bien, está bien. Ah, ¿se siente feliz? Se siente feliz. Ah, bueno. Se siente feliz. Se siente feliz. Ah, bueno. Sí, pues. Ajá. Se siente feliz. Ah, ahí también se le llueve en la cocina. Sí, sí. Ah, yo mire pues, pero... Sí, en la cocina. Estamos ahí en la cocina. Ah, bueno. Sí, como pueden ver allá al fondo, dije que tienen su mesa porque la quitaron de la cocina. Lo voy a hacer porque son un dedito. Allá está el fondo. Allá al fondo su mesa la sacaron porque se les llueve también en la cocina, pero poco a poco nosotros ahí vamos a ir viendo cómo podemos seguir ayudándolos, ¿verdad, Patojas? Sí, despacio. Vamos a irles como carregando porque de un solo no se puede porque también hay que conseguir la madera y cuesta. Sí, lo que importa más ahorita es el hogar de ellos. Ajá. Es el donde duermen. Donde ellos duermen. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. Santiago, algunas. Así es. Así es. Pues para mí, dijo, es un enorme placer, ¿verdad, estar colaborando aquí con ellos para reconstruirles su casita? Porque en realidad está demasiado... Mal el trabajo. Feo, feo porque les cae el agua adentro. Y entonces la lámina, como la pusieron mal, pues ese es el problema de que se le va a arreglar una y otra de que al desarmarla, entonces la madera que tiene ya no va a servir. Por ese motivo es de que se está consiguiendo más madera para volver a reconstruirla, para dejársela más formal. Más segura. Más segura. Y componerle bien la lámina para que el agua ya no se les ingrese al dormitorio. Ese es mi punto de vista para colaborar aquí con ellos. Bueno, entonces, yo solo quiero agregar algo ya para terminar este video. Nosotros no queremos controversia, ¿verdad? Con los que le hicieron el trabajo, ¿verdad? Porque nosotros solo tratamos la manera de ayudarlos. Los que hicieron el trabajo, nosotros no criticamos nada de eso. Nosotros solo venimos a arreglar el hogar de ellos, ¿verdad? Porque, como dicen las patojas, ahí nos dio... O sea, nos quebrantó el corazón, ¿verdad? De ver cómo la situación de la que ellos estaban. Les decía, no criticamos el trabajo que vinieron a hacer porque yo sé que también lo hicieron de buen corazón. Pero aquí, Pasión Latina GT, vamos a trabajar para ayudarle aquí a los abuelitos. Nosotros nos vamos a despedir para todos porque ya viene más res que el agua nuevamente. Ajá. Bueno, pues entonces, esperamos que les guste este video y lo vamos a dejar hasta acá. Hasta luego, amigos. Adiós, amigos. Misiones.